¡Suscríbete al canal! En su nuevo ramal hacia Chicoloapan, nos dimos a la tarea de acudir al campo e identificar cuáles fueron las diferencias respecto al día inaugural y las diferencias son bastante considerables respecto al día anterior. En un ejercicio que realizamos a partir de las 4.35 de la tarde y hasta las 5.15 de la tarde del día 25 de marzo, es decir, un día después de la inauguración, acudimos a diversas estaciones. Hicimos un conteo en la estación Las Fuentes, ahí estuvimos de 4.35 a 4.45, tuvimos un tiempo de espera de 10 minutos de la unidad y solamente hubo afluencia de 5 pasajeros. En el transcurso del trayecto a la terminal, ya había 16 en la unidad. Sin embargo, al llegar a la terminal Chicoloapan, en el sentido contrario, estaban esperando en la primera instancia 10 personas. Después de que salió el primer autobús, para el siguiente habían 25 y para el siguiente autobús contabilizamos, y fue en el último que nos tuvimos, 40 usuarios. El tiempo entre uno y otro es bastante variable, en el primer caso esperamos 10 minutos, en el segundo 15 y para el tercero prácticamente nada, ya que estaban 3 autobuses uno atrás de otro. Vimos también que hay un autobús torino exclusivo de servicio rosa, por el momento este está operando, como lo vemos en las fotografías, como si fuera un servicio mixto. Al fin de las pruebas de gratuidad, se respetará el itinerario correspondiente. Las obras que faltaron, como mencionamos en el primer reportaje, son las taquillas expendedoras de las máquinas. Y faltó realizar algunas obras de infraestructura menor, como fueron algunas tapas que no se concluyeron. También colocado de más alumbrado público en algunas zonas donde hay bastante oscuridad. Un problema importantísimo que detectamos y que es importante mencionar, es que justo afuera de la central de Abastos, para cuando se viene hacia la misma, se hace un embotellamiento vial todos los días y vimos que gran parte del embotellamiento, aunque es ocasionado desde la carretera federal, también vimos que el Mexibus contribuye a dicho tráfico, ya que justo en el retorno está el semáforo del Mexibus y lamentablemente este no está coordinado con el carril de afluencia, por lo que sí, genera bastantes embotellamientos viales. Entonces, como anunciábamos, en este segundo día, la verdad, el ambiente fue mucho más jocoso, ya que había muchas más personas. Tuvimos el gusto de platicar con varias de ellas y en general la opinión pública es satisfactoria, muy contenta. A pesar de muchos que criticaban y se quejaban, tal vez de los costos que iba a tener los peajes dobles, pues mucha gente aún está satisfecha de que es un transporte masivo y bastante seguro. Escuchemos lo que comentaron algunas personas. ¿Cuál fue su percepción de esta obra? ¿Qué siente ahorita de estar aquí? Pues como que estaba un poco más segura, ¿no? Bueno, estaba más segura porque yo me venía andando de piedras, aquí trabajo a alguna altura, pero sí, estaba un poco más duro. ¿Cuál era su medio de transporte? Bombi. Las vagonetas. ¿Cuánto le cobraba, cabrón? Trece pesos. Aquí yo le voy a dar cuatro pesos, cuatro, ocho pesos. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, me comentaba que usted que quiere ir a Patos, por ejemplo, y el sistema Mexibú ya cuando opere al 100% le va a cobrar los bisetos? No ha de ver este servicio, no ha de ver el contacto. ¿Usted cómo lo ve? Todo más seguro. Mucho más seguro. El problema es que es más seguro. Y la percepción, la percepción del tiempo, ¿cómo hace usted de nuevo? Es más rápido. Mucho más rápido. Mucho más rápido. Mucho más rápido. Sí, las vichas están muy bien, durmiendo. Con la inseguridad, ¿no? Sí, con la inseguridad. Los chicos vienen cantando, fumando y... No, 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 no. Esto es lo peor que puede haber ahorita en el transporte. Las bombis, las micas. Entonces, usted... Yo, efectivamente, puro chamaco lo trae. Sí, exactamente. Muy irresponsable. Comparado con eso, ¿qué le hace sentir que va a una unidad que se apura con un conductor capacitado, que es completamente seguro? ¿Qué le hace usted? ¿Cuál es su percepción? El nombre de la inseguridad, pues, hacemos todo. De todo va a una más segura y más cómoda. ¿Su nombre? ¿Cómo es? ¿Qué le hace? Muchas gracias, Rubén, por su entrevista y que tenga... ¿Qué le parece el nuevo recorrido del Mexilus 3? Excelente, precisamente, salimos a conocer el recorrido y los autobusos en sí. Y me parece una idea genial. Es un gran apoyo para toda la gente de este lado. ¿No? Estupendo, ¿eh? Anteriormente, usted usó el sistema troncal, bueno, la línea 3 como la conocíamos anteriormente. En pocas ocasiones, porque de la terminal, que está por aquí cerca, para este lado de donde tomé yo el bus, no había que estar hecho. Hasta la fecha no hay suficiente movilidad, transporte, no lo hay. ¿Usted es vecino de Chocolopan? Sí, vivo en Chocolopan. ¿Usted, como vecino de Chocolopan, qué le genera, qué sentimientos se encuentra con que por primera vez llega un transporte vacío? Ah, justo. Alegría, confianza, seguridad. Precisamente, venía comentando con mi hermana que era necesario un transporte de este tipo porque está más limpio, más grande, es más cómodo y seguro. Y me imagino que rápido también porque no se va a parar en calle. ¿Anteriormente, usted, qué transporte usaba para venir a esta zona? ¿O usaba vehículo? El Mexibus que llegaba hasta por acá en la terminal. ¿Mototaxi o taxi o a veces mi carrito? Bueno, un ejemplo, si usted quisiera bajar de la terminal de Chimalhuacán, del Mexibus, hacia su destino, en un mototaxi, ¿cuánto le cobraba aproximadamente y cuánto era el hospital? ¿35 pesos? ¿35 pesos? No menos. Eso sin contar que el humo que uno respira es gratis, ¿no? Vamos atrás y en los casos lo tenemos a medio metro. ¿Sí o no? ¿35 pesos? Entonces, ¿qué le parece usted que, bueno, por este nuevo tramo, que por $9 pesos va a poder mover la estación? Muy bueno, excelente. Es una gran ayuda, la verdad. Estoy muy, muy contento. Y por un segundo peaje de $15 pesos de aquí, de Chocolata hasta Pantitlán, ¿cuál es su sentimiento? Está muy bueno porque las combis que no llegan hasta Pantitlán, algunas cobran $20 pesos, más donde nos llegan y dejan para Pantitlán otros $12, $15 pesos, sale muy caro el cambio, con $18, $20 pesos. Con este transporte, pues es una gran ayuda. Porque por qué te pide que no conviene. Por eso lo estamos tomando. Hasta el momento usted que está, pues, dando este recorrido de familiarización, ¿qué es lo que le cambiaría o qué le agregaría si usted tuviese la oportunidad de haber participado en el turismo? ¿Qué le cambiaría o qué le quitaría? Híjole, creo que ahorita es muy pronto para empezar a decir qué le pasaría o qué le pasaría porque ya se nos estamos estrenando. Pero yo creo que quizá las estaciones, el pecho de las estaciones, que es un poquito angosto, el pechado, a lo mejor en una lluvia, en un homogado. Y quizá que hubiera en las estaciones, imaginitas, para recargar las tarjetas. Pues de hecho falta que las pongan. Excelente, entonces. De luz está bien. La calle quedó muy incriminada, cosa que antes no había, ¿entiendes? Quedó muy incriminada, y este, nada más hay que tener mucha utilidad, porque siguen invadiendo el carril, los micros, los motos, los taxis. Todo lo que estamos viendo. Sí, hay que tener mucha utilidad, pero bueno, ya, en fin, pero ya, estando este transporte, este servicio, es ganancia, yo así lo hago desde mi óptica. ¿Su nombre caballero? Gustavo Bautista. Muchas gracias, don Gustavo, por la entrevista y disfrute su recorrido. Gracias, don Gustavo, por la entrevista y disfrute su recorrido. Como vimos en este pequeño sondeo que realizamos en tiempo real durante las grabaciones, nos percatamos de que hay una excelente percepción por parte de los usuarios. Esperemos que de verdad la demanda sea la que estiman las autoridades y que puedan generar un gran beneficio y un gran impacto social a Chimalhuacán y sobre todo a nuestros vecinos y amigos del municipio de Chicoloapan. Como lo vimos con la entrevista hacia el señor Gustavo, que es vecino de Chicoloapan y que ahora tendrá mejor conectividad de pagar mototaxis a conectarse vía México. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Elian, ¿qué te parece el segundo día de operaciones ya con más auge pasqué? ¿Qué te parece el segundo día de operaciones ya con más auge pasqué? Sí. Ah, no es cierto, está bastante llena, por lo generalmente, pues, porque se están viendo cosas, no las están viendo cosas de cambio. Agradecemos que nos hayan acompañado en este reportaje y en todos los que hicimos dando cobertura a esta inauguración del gran sistema. Mexibus, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, recuerda que en nuestro canal tenemos más reportajes como este, de este y otros temas más. Muchísimas gracias y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!